hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales y ya estamos ubicados en las montañas alpinas italianas porque hoy le vamos a contar todo el detalle de la etapa 17 de el giro de italia la corsa rosa que ya está trasegando por su tercera semana y después de tener la primera etapa de esta tercera semana un poco accidentada por el tema de recortes por un mal tiempo bueno hoy tendremos una jornada diferente con buen clima y muchísima montaña señoras y señores con tal de poca char que cada día que pasa cada etapa pues va ganando va igualando el registro de victorias y va diferenciándose más de sus clígeles 7 18 y martínez 7 40 y era en tomas que perdió en el segundo lugar con el colombiano y 8 42 sobre ben o'connor y más de 10 minutos sobre su el resto de sus perseguidores incluido antonio tiberi que es el mejor joven de la competencia mis amigos de costa ciclismo gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda deja tú la y activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a costa ciclismo queremos llegar a 216 mil suscriptores antes de que finalice la semana de mayo la o el última semana de mayo ya nos queda muy pocos días del quinto mes del año y queremos aprovechar ese tiempo para que usted nos colabore y se suscriba ya a costa ciclismo 216 mil suscriptores es facilito solamente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo estás conectado con nosotros también puedes hacerte miembro de este canal dándole clic al botón de unirme y puedes donar en tu moneda local también dándole clic al símbolo peso facilito todos señoras y señores claro esta etapa si no va a estar fácil selva dival gardena paso brocón o paso brocón serán dos veces que se pase por esta montaña que será la meta en el día de hoy en puerto de primera categoría 12 kilómetros al 6.4 por ciento pero que tiene en su parte final esta etapa 23 kilómetros con rampa del más del 10 por ciento donde allí se va a marcar muchísima diferencia entre los hombres de la general así no quieran hacerlo no señor así usted no quiere atacar tendrá que apretar el ritmo y si no puede pues se va a quedar y se va a sufrir muchísimo entonces hay que estar atento a esa parte final de la etapa hoy es una jornada de montaña algunos señalan que esta es la etapa reina no la de liviño sino que está porque no tiene un apc de terreno llano o subes o bajas o vas con la carretera inclinándose o vas descendiendo esa es la única opción que tendremos en el día de hoy claro hay algunos puertos más duros que otros y ya se lo vamos a mostrar hoy comenzaremos con ascenso a puertos de segunda categoría es decir empezarán los ciclistas entrenando con rodillo puerto de segunda hasta el kilómetro nuevo luego un largo descenso hasta el kilómetro 20 seguiremos allí con una pendiente terreno con tendencia al descenso pasaremos por mojena tendremos el primer sprint puntual en el kilómetro 47 en preda predazo y luego ascenderemos el primer puerto de montaña de primera categoría el paso romo 20 kilómetros 4.6 por ciento otro descenso hasta el kilómetro 90 allí tendremos el ascenso al puerto de gobera de 5.7 kilómetros al 5.8 por ciento de tercera el inter giro está en uno de los descensos en el canal san bogú en el kilómetro 112 luego el primer paso por brocón por el sector de albergo 13.6 al 6.5 descenso hasta el kilómetro 142 luego un trayecto cortito llanito y luego otra vez el paso brocón en por otra vertiente que tiene las rampas un poquito más más complicadas esta parte final es decir dos veces por el paso de brocón y bueno allí se va a definir la etapa se va a empezar a delinear el tema de la clasificación general individual ayer llegará en tomás empezó a parpadear no aguantó el ritmo de daniel martínez si lo hizo su compañero tallares más vamos a ver qué fuerzas le quedan hoy al gavés vamos a ver si de pronto el desgaste que hizo martínez en la parte final de la etapa el número 16 tratando de seguir apogacar y tratando también de sacarle ventaja ayer en tomás lo que consiguió pues no le pasa factura en este día porque estamos en la tercera semana aquí hay que tratar de administrar toda la fuerza en la que se tenga porque un día malo desde fallecimiento pues tira con todo desbarata todo lo que se ha hecho durante las dos semanas previas oportunidades para colombia de ganar la etapa hombre hay mucha gente que ha colgado hoy como favorito a nairo quintana la verdad es que si nairo está bien esta es una etapa que le viene como anillo al dedo muy parecida a la de liviño etapa con mucha montaña y además comienza en terreno de ascenso la oportunidad para que salga en la fuga y no tendré y no tener que perseguir como lo el error que cometió ayer movistar tratando de perseguir a la fuga y finalmente pues no pudieron conseguir el objetivo pero hoy será completamente diferente mis amigos de costa ciclismo esperemos que nairo u otro colombiano otro latinoamericano se pueda incluir en la fuga ya sea jonathan narvaez ya sea jefferson cepeda esteban chávez que lo hemos visto con un perfil bastante bajo no se ha destacado mucho chávez y ya incluso ha salido del top 20 de la clasificación general individual entonces se espera también que chávez pueda hacer algo y lo de einer rubio que pues no es candidato para la etapa pero es un hombre que perfectamente podría atacar en cualquier momento está buscando mejorar su posición en la clasificación general individual y aquí tiene terreno en suyo el que le conviene el que le favorece para tratar de buscar ese objetivo está noveno y allí entre el noveno y el quinto ya las diferencias son grandes de más de dos minutos y no va a ser fácil para eso se necesita que rubio pues tenga un ataque fuerte y pueda sacar diferencia a sus rivales y además tiene un equipo como movistar que también quiere ganar la etapa movistar ya consiguió una con pelayo sánchez pero quiere llevarse otra etapa y para evitar que pogachar hoy repita victoria tiene que haber una fuga adelante si no hay fuga adelante pogachar aquí logra su sexta victoria en el giro de italia y no va a tener ningún problema eso sí está seguro por las clasificaciones hacemos un repaso al líder de la maglia cicliamino es y jonathan milan que continúa al frente de la misma es el portador de la maglia a pesar de que estamos en unas etapas de montaña donde él está sufriendo mucho tratando de mantenerse está de pogachar a pesar de que ha ganado cinco etapas solamente es tercero en esa clasificación detrás de milan y de que hay de en grupos porque recuerden que las etapas llanas para favorecer a los sprinter entrega mucho más puntos para esta clasificación que las de montaña entonces ocurre lo contrario en las en las clasificación de la montaña donde pogachar el líder y allí las los puertos que están en metas entrega más puntos que los puertos que están en los puntos intermedios de la etapa pogachar el líder pero el que va a aportar hoy la clasificación de la montaña esa camiseta va a ser el italiano cristian escaroni de la estada que será vestido con la maglia azurra en detrimento de simon gash estos son los pasos de hoy de la etapa paso abro compro albergo puerto de segunda mire usted tiene rampas muy dura y el paso último que tiene esa rampa de doble dígito justo antes de la parte final donde se suaviza un poquito pero ya el daño está hecho señoras y señores mis amigos de costa ciclismo gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda deja tu like activa la campanita y aquí en la parte superior izquierda te voy a dejar con el resumen de la etapa chao nos vemos gracias